Don José Hernán, ¿qué ha visto a Eric Ander cantando esa canción con Roberto Carlos? Roberto Carlos, ¿no? Bueno, estas son las cosas que usted tiene que mirar para llenarse el espíritu, porque esto es despacito. O como diría allá en mi pueblo, o diría mi abuela, coja por la orillita, hijo, no vaya a ser que le caiga una teja. Opa, cuando uno está de mala suerte, todo le puede pasar. Bien, vamos a lo que vinimos. Se me olvidó decirle que una de las novedosas víctimas del COVID-19, y este virus no tiene respeto por la gente, es el presidente Marcelo Revelo de Sousa, de Portugal. Con COVID. Entre los que han caído en esto, Donald Trump, el presidente Bolsonaro, el propio presidente Trump, el propio presidente Trump, Boris Johnson, el presidente de Honduras, que ahora salió en unos periódicos ahí, sobre todo en las tragedias de narcotráfico. Bien, hablemos de COVID-Panamá. Le doy las cifras que nos dio el Minsa ayer, y le doy los análisis de esas cifras. Nos dijo el Minsa que tendríamos 281.353, para una positividad de 19,6. Nuestro pronóstico exponencial marcaba 282.066, lo que da una diferencia de 700 casos por encima de la realidad. Es decir, la tendencia es exponencial, sin duda alguna. 2.157 casos con 2.112, para una positividad del día de 23,7%, altísima. Sin duda alguna, en esa gráfica polinómica exponencial vamos al alza. No hay nada que estadísticamente no nos diga a nosotros que continuemos al alza. Estamos en el peor momento de la pandemia, como están muchos otros países. Entonces, denme la próxima lámina. Y si usted tiene alguna duda, mire esto. Mire, estos son los casos positivos. Perdón, estos son los casos activos. Mire cómo se ha variado esto de noviembre a enero. Mire, ya va hacia moverse casi por encima de los 60 grados. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que va un rumbo al cielo. Bueno, a mayor casos, a mayor alta tasa de positividad, a tiene mayor caso activo, 4% y medio de estos van a hospitales y a comunidades intensivas, y 1.5% de todo esto es la letalidad. 1.6. Ahí está. Saquen los números porque a usted me parece que se las presento. Tienen alguna duda que esto está mal, ahí está. Y esto tiene qué impresión. Pásenme la siguiente lámina. Ahí está. Observe en camas. Ayer nos reportaba el MinSA, 2.312 personas hospitalizadas en salas, cuidados intensivos, 224, 45 personas murieron, aunque hay 3 que pertenecen a un ajuste, no entendí bien, pero si murieron 3 y no estaban contabilizados, pues yo lo voy a contabilizar como del día. Son 45 que murieron ayer para aspectos de la estadística. Estamos en 77,3% en la relación de casos recuperados. Se acuerdan que estábamos en 85, ¿se acuerdan? Bueno, los casos activos han subido casi a 20%, ahí ayer te lo ves ponencialmente, y fíjense cómo están subiendo los casos en UCI. ¿Qué nos está planteando esta gráfica? La presión sobre el sistema hospitalario. Sobre el sistema hospitalario. No estoy hablando nada más de hospitales per se, de camas per se, estoy hablando de médicos, estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de oxígeno, estoy hablando de toda esa infraestructura, estoy hablando de ambulancia, estoy hablando de seguridad, hay gente que esperando en la ambulancia pasan horas, horas. Y dentro del hospital llega la ambulancia y lo mantienen horas para poder habilitar algo para poner, meterlo. Y fíjense estos datos. Nosotros tenemos ahora mismo 1,051 casos por millón de habitantes muertos, lo que equivale a uno y algo por mil habitantes. Altísima la tasa de mortalidad, de defunción por ejemplo. Y tenemos casos por millón de habitantes 65,759. Pásame a la próxima lámina. Ahí está la mortalidad, mire cómo va subiendo. Veníamos bajando, no hay forma de bajar con tantos positivos. La pandemia no se controla en las unidades de cuidados intensivos ni en las salas, la pandemia se controla en la sociedad. Pásame la otra lámina. Ahí está la responsable de todo esto. Mire cómo está incrementándose la positividad. El promedio de positividad de enero está por encima del 20%. ¿Y eso qué nos está indicando a nosotros? Estamos en la parte más dura de la pandemia. ¿Podemos llegar a los 100.000 casos este mes de enero? Estamos en la parte más dura de la pandemia. Igual que está Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Y entonces eso impone una revisión de qué estamos haciendo para poder cómo coexistimos con este virus. Porque una luz está al final del túnel, ya tenemos vacunas, no están aquí pero hay vacunas en el mundo y pronto en unos dos o tres meses estaremos nosotros aquí con vacunas. Entonces tenemos una estrategia que cambiar ahora. Yo tengo que caminar de aquí a las vacunas con la mayor cantidad de información a la gente. Por favor, el Minsa no deje a la gente sola. Hay gente que le está diciendo a la gente de Minsa, no hablen que es que la gente está cabreada de que le den información. La gente necesita orientación. Uno de los graves problemas de los Estados Unidos fue que el presidente Trump desinformaba todos los días de Dios. Se quitaba la mascarilla. Bueno, hay una demanda en el Congreso de los Estados Unidos, los representantes que no se quieren usar la mascarilla. Contaminaron a una colega. Entonces está probado, probado científicamente que el uso de la mascarilla y ahora de la careta le da una protección a usted, disminuye sustancialmente el riesgo de que usted sea contaminado y de usted contaminarlo. Entonces es un arma importante de bajo costo. Hagámoslo obligatorio. Dos, el distanciamiento. Cuando usted toma medidas que producen aglomeración en lo súper, usted lo que está provocando es exactamente lo contrario de lo que usted quiere. Porque está provocando aglomeración. Si la gente puede ir a comprar, si no tiene ningún problema para comprar. No va a pasar eso. O sea, ya sabe que puede salir cualquier hora, no se aglomera. Eso es lo que hace la gente. Va a comprar lo que sea. Cuando tiene algo de plata, bueno, hasta fósforo compra. No, 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 en ese caso se va a la luz. La gente actúa, el miedo lo hace actuar irracionalmente. Y no trate de explicarse conductas irracionales racionalmente. Entonces, yo creo que el MinSA, a mí me parece que hoy, debe dar una explicación de qué sigue después de esto. Que sigue, no esperes el jueves para decirnos qué va a pasar el viernes, porque ya desde ahora la gente tiene que planearse, quiere saber por dónde vamos en esto. Entonces, hay algunas recomendaciones que yo creo que es importante que el MinSA evalúe. En primer lugar, el confinamiento total afecta a una población importante, que son los niños. Los niños cerrados en sus casas, les produce, ustedes no tienen idea de la cantidad de, ustedes no han tenido hijos chiquitos. Son unos generadores de energía. Ustedes los tienen encerrados, no hay forma de que un padre los controle. Y llega un momento en que los niños se cabrean de tal y se andan. Y hacen cualquier travesura. Entonces, hay que disipar esa energía y hay que tener cuidado con ellos de ponerlos a hacer ejercicio. Caminar, hacer cosas con distanciamiento. Tenemos que educar a nuestros policías a entender las medidas. Porque hemos detenido a 192 mil personas. Es una estadística que me llamó la atención mucho. Miles de personas detenidas. Y la curva hacia arriba. Algo estamos haciendo mal. Entonces, evaluarlo y hacer los ajustes. Cuando uno está en una guerra y hay una estrategia que lo lleva a uno la victoria, no hay razón para cambiar la estrategia. Pero cuando uno está en una guerra y la estrategia me está llevando a la derrota, hay necesario hacer el cambio. Sin duda alguna. No tenga duda de eso. Cuando usted ve que la estrategia no lo lleva al éxito con la guerra, la estrategia que no habíamos utilizado al principio, teníamos el virus bajo control. Bueno, ahora no está fallando. Está fallando. Algo está mal. Y no solamente está mal en la gente. Está mal en el que dirige la guerra. No nos engañemos en eso. No tengamos temores a reconocer errores. El que está trabajando se equivoca. El que no está haciendo nada es el que no se equivoca nunca. Entonces, ese es el crítico que está sentado ahí en la hamaca diciendo que debe usted tomar de medicina. Entonces, yo creo que es importante que el MINSA no se canse de ser explicativo. No solamente para dar las estadísticas, que murió, no. Cómo nosotros nos vamos a enfrentar. Enfrentar esto provincia por provincia, cuerpo a cuerpo, en la radio. Movilizar la opinión pública. A nivel regional. Movilizar el poder local. Hacer de la vacunación, la movilización de la gente con el MINSA. Nosotros tenemos experiencia en Panamá con el MINSA. Para hacer de la vacunación un gesto de incorporación de jóvenes a la lucha. No de los que están allá en la presidencia, nada más. No, de todos los jóvenes. Dejemos que el poder local actúe y que nos preparemos para la vacuna. Dos, tres meses prepararnos. ¿Cuáles son los puestos que están disponibles? ¿Cuáles son los que están a entrenar gente para que sepa poner la vacuna? ¿A los médicos? Ese ejercicio mientras tomamos medidas de mitigación. Incorporemos al debate los temas. No importa que discrepemos de ellos. Pero hagamos el debate, no lo escondamos. Mientras, veamos a profundidad el tema económico. Viste que vi, Fernando, que está citado el ministro de Economía. Yo creo que se van a asombrar del nivel de información que tiene el ministro de Economía y Finanzas. Él, como buen economista que es, está trabajando, porque aquí no hay tiempo para muchas cosas económicas. Él está trabajando con un flujo de caja semanal, ¿para qué tiene que pagar y qué no puede pagar? Porque no estamos aquí para el curar de qué vamos a hacer. Lo que sí tenemos que recoger es nuevas ideas. ¿Qué tenemos que hacer para bajar la presión que nos permita atraer inversión? ¿Qué tenemos que hacer para lograr un determinado nivel de unidad que debe generar un momentum de inversión y de empleo? Esa es la otra cosa. Tenemos que preocuparnos por el empleo. Y tenemos que hacer que el gobierno le haga ver a sus electores que en el gobierno influyen no solo los PRD, si es que influyen, sino que influye toda la sociedad política. Eso no es normal. En épocas de conflicto, lo importante es incorporar a tus adversarios políticos a la lucha que es nacional. Ya después de erimir quién va a ser el próximo presidente de Panamá, nos quedan muchos años por delante. Si es que llegamos allá. Ahora no estamos jugando que quede Panamá. Ahora no estamos jugando es el uniforme. Estamos jugando no es la patria. Eso es lo que está en juego. Entonces, en este momento yo tengo que traer equipos nuevos, refrescar todo. No es equipo nuevo para mandar nada más. Tener una mentalidad abierta. Yo creo que, José, la gran lección del 9 de enero. El 9 de enero, no olvidemos que fue en 1964, a cuatro meses de unas elecciones. Yo les traje esta mañana la comparación de los Estados Unidos y Perú, porque son dos países totalmente diferentes. Perú tiene probabilidades de salir de la crisis, pero cuando usted lee el informe de Perú, hay una acotación repetida varias veces en varios párrafos. Si Perú no se estabiliza políticamente, toda esta presión se da para el cariño o para el carajo. Sí. Eso es lo que está pasando en Perú. No hay estabilidad política. Entonces, nosotros aquí tenemos que lograr la estabilidad política frente a dos temas que pueden producir la unidad. Cuando yo le digo que la unidad es una categoría dialéctica y se da sobre cosas específicas, es porque hay dos temas y un tercer subtema, que es salud, trabajo y seguridad. Esos son los tres subtemas. Estas son ellas, digamos, las características para la unidad. Pero el gobierno solo no puede empujar las tres cosas simultáneamente. Porque para que sea exitosa de ahora en adelante el enfrentamiento a la pandemia, necesitamos disciplina social. Y la disciplina social no se logra con policías. La disciplina social se logra con convencimiento y elevamiento de la conciencia del pueblo. El PRD debe conocer esto, los panameñistas lo deben saber, cambios democráticos. Todos los que hemos estado en la vida política sabemos que no es un problema de una orden. Usted no manda ni a sus hijos cuando se le da orden así. Uno gobierna con consensos. Y en la parte económica todo el mundo tiene una receta. Pero al final tenemos que consensuar algunas cosas. Tenemos que estabilizar las cajas del seguro social, por ejemplo. Pero también tenemos que trabajar el problema de la seguridad. Miren los asesinatos. Porque el crimen organizado le interesa el desorden. Ellos hacen negocio trastecando drogas. Nosotros no hacemos ningún negocio tan indocenrado. Los empresarios panameños pequeños y medianos están hasta el cuello. Ya no el cuello, están hasta la ceja. A todo. Algunos ya no existen. Tenemos que recuperar esa fuerza laboral, esa fuerza empresarial para generar empleo. Entonces, no podemos dejarnos de llevar de ningunos abstractos. Esto tiene que ser mirado provincia por provincia. Distrito por distrito. Mire Chitré, mire Aguadulce. Mire cuánto empleo se está generando en Chitré. O cuánto se está generando en Capira. Nada. Cero. Mírelo. Olvidemos la estadística global. ¿Quién puede medir eso? El gobierno local. ¿Quién tiene mayoría en el gobierno local? El PRD. Y los partidos políticos. La mayoría de la sociedad llamada, entre comillas, independiente. No tiene ninguna estructura política. ¿Quiénes tienen las estructuras políticas, Fernando? Los partidos. Los partidos políticos, hombre. Esa es la que tenemos que movilizar. De cara a la pandemia, vacuna. Y de cara a la pandemia, disciplina social. De cara al problema económico, empresarios, trabajadores. Y una línea política de fondo para que la asamblea trabaje consecuentemente con lo que estamos diciendo. Y de cara a la seguridad, la policía y la sociedad. Pero cada vez que la policía irrumpe, por ejemplo, una persona que está llevando su perro. ¡Ey! Hay cuarentena. Para adentro. Lo que estás haciendo es haciendo que la gente odie a la policía. La policía tiene mayor efectividad en la medida que la gente la odia. Y aquí se montó una campaña contra la policía. ¿Se acuerdan? Ah, cuando tenemos la necesidad de seguridad, ah, llamó a la policía. Yo, que trabajé con ellos, conozco que cuando tú educas al policía y que sepa que en la seguridad de su trabajo él cuenta con mi apoyo, entonces el policía es más efectivo. Pero cuando él se cree que es la autoridad y que él está en vestido del poder absoluto, estamos muertos. Porque se desconecta él de la sociedad. Es una realidad. Entonces nos enfrentamos a múltiples situaciones y en nuestro continente, para no hablarle de otros continentes, nosotros no perdamos de vista la situación de Colombia, que está a punto de estallar. Ni la situación de Costa Rica, ni el desmadre que hay en Honduras, ni lo que está haciendo el señor... Ortega, Nicaragua. En Honduras, la situación, ese otro país que le voy a analizar, la situación electoral que es en noviembre, es un desastre. Y la oligarquía la quiere mantener así, porque es una narco... una narcodemocracia. Sí, es que las dos palabras hay que... Y termino aquí. Yo creo que el MinSA debiera hablar hoy, pero debe hablarle al país. No dejan aparecer ahí como policías dándonos órdenes, no, nosotros no queremos órdenes, nosotros sabemos lo que está pasando, sabemos que estamos mal. Lo que queremos es saber cuáles son las medidas, cuál es el balance crítico que tenemos de esto. Porque es importante, las guerras, las grandes guerras se han perdido cuando los generales que conducen la guerra no son capaces de entender el mensaje del que está en la base. Del que está en la trinchera. Del que está en la trinchera. O de por qué se hace la guerra. Usted no está haciendo la guerra para los médicos, usted está haciendo la guerra para salvar a nosotros. Entonces, cuente con nosotros. No nos dejes por fuera de la ecuación. Gobernar es entender lo que el pueblo piensa. Y si el pueblo está equivocado, aunque esté equivocado, el pueblo tiene la razón. Porque el error fue porque nosotros no le dimos la verdadera razón. Sencillo. Así es la dialéctica de la política. Así es. Gracias. Gracias.